No sabía que Cristo me amaba. No sabía que murió por mí. No sabía que Dios enviaba a las rayas para hablar de su amor. Una tarde escuché a un mensajero, como espina su mensaje en el sol. Desde entonces sigo lastizada, que el Maestro trazada dejó. Bendito Dios, la verdad pero no olvidas. Bendito Dios, bendito es tu amor. Bendito Dios, bendito es tu amor. No sabía que Cristo me amaba. No sabía que murió por mí. No sabía que Dios enviaba a las rayas para hablar de su amor. Una tarde escuché a un mensajero, como espina su mensaje quedó. Desde entonces sigo lastizada, que el Maestro trazada dejó. Bendito Dios, bendito es tu amor. Bendito Dios, bendito es tu amor. Bendito Dios, bendito es tu amor. Gracias por ver el video